¿Qué es el Centro Integrado de Comunicaciones? El logaritmo de reconocimiento. Una vez que la cámara pueda enfocar el rostro de una de estas personas que ya ha sido intervenido anteriormente por la policía y el serenajo acá en Cerca de Lima, nos va a lanzar una alerta que va a aparecer en nuestras pantallas y a través del monitoreo de nuestras cámaras nos va a permitir verificar cuál es el comportamiento, si es que vuelve a cometer otro hecho delictivo o está transitando por las calles tranquilamente sin ningún problema. ¡Gracias!